Muy buenos días amigos de Uruguay OC y de toda Latinoamérica y el mundo. Hoy les traigo este producto de Adata, este SSD de la línea SX930 Gaming SSD de 240 GB. Quiero agradecer mucho a Adata por el soporte, ya he tenido la oportunidad de testear. Este es el tercer o cuarto SSD que testeo, también me llegaron memorias de 3200 de DR4 XPG. Un flash drive para los celulares y Type-C, un conector Type-C USB 3.1. Así que pronto también vamos a estar haciendo el review a ese. Bueno amigos, les quiero contar un poquito acerca de toda la línea que he visto hasta el momento de Adata. Como siempre les escribo en los reviews, se preocupan mucho por el packaging. Observen que bonito realmente que es todo el packaging, los colores. Ahora luego que hagamos el unboxing lo vamos a abrir. Cuidan muchísimo, muchísimo realmente el detalle. Y es algo que me encanta en Adata porque... Digo, está bueno que sea bueno el producto, ¿no? Pero también el packaging es... Está bueno tener un buen packaging. Aquí lo vemos. Bueno, el logo de Adata como ustedes lo conocen es el Hummingbird, el colibrí. Como les decimos. Y como jugamos con mi amigo Adata allá en China. Aquí está el Hummingbird. Les voy a contar las características técnicas antes de abrirlo de este disco de estado sólido. Bueno, en primer lugar es un disco de multicapa MLC. Recuerden que multicapa MLC viene luego de SLC que es Single Level Cell. MLC es Multi Level Cell. Y después viene Triple Level Cell y Cuadruple Level Cell. Tenemos 3D NAND Flash que son los nuevos SSD que sacó a data. Y otras tecnologías diferentes. Bueno, en este caso evidentemente en la evolución de la tecnología no se imaginaron que iba a haber quizás un Double Level Cell. Y quedó Multi. Lo que hace el Multi es escribir 2 bits por capa. Está escribiendo 2 bits por capa. Ustedes tienen eso en mi página en las notas. El SLC que es Single Level escribe 1 bit. El Triple escribe 3. El Cuadruple 4. Y así sucesivamente. El 3D NAND, lo nuevo de Adata, lo que hace es apila las NAND Flash. Y las escribe en TLC. En Triple Level Cell. O sea, 3 bits por capa apiladas. O sea, eso logra mayor capacidad, mayor velocidad, mayor endurance, rendimiento, durabilidad y todo eso. Bueno, ¿qué controlador tiene este SSD y qué diferencia? Bueno, la diferencia en este SSD está en el controlador que utiliza. Hasta el momento han sido Silicon Motion, una empresa que no es de Adata. Ahora es una empresa Jmicron o Jmicron, como le digo yo, que tampoco tiene nada que ver con Micron. Y la razón del cambio es por un tema del direccionamiento de memoria. Básicamente, por eso se le aplica toda esta línea de discos de estado sólido. Y también permite tener un caché de 8 GB de Single Level Cell, de SLC. Lo cual incrementa el rendimiento y la durabilidad de este disco. Bueno, lo que vamos a hacer es abrirlo. Así que, de un segundo, voy a agarrar la tincheta. Aquí está. Lo abrimos con cuidado. Cada data tiene esta trabita acá. Como ya saben, no me gusta romper las cajas. Se los digo mil veces. Entonces, bueno. Especialmente por los unbox, porque quiero que las fotos queden lindas para ustedes. Si no es cualquier cosa, no me gusta. Aquí viene el amigo. Bueno. Ya estamos acostumbrados a que Adata nos provea un producto, como les dije, excelente en packaging externo como interno. Así que, miren qué precioso es ese E. Ese efecto de aluminio anodizado. Tenemos la bandeja. Esta sí es una bandeja adaptadora de 3,5 a 2,5. Adata, con tomillos, ahora se la muestra en detalle. Vamos a sacar el disco. Y vamos a sacar el adaptador a 9 milímetros estándar de disco mecánico de notebook o laptop. Lo que sucede aquí es que, vamos a abrirlo, si ustedes agarran un laptop, esto es 7 milímetros, ¿verdad? Esto es 7 milímetros. Aquí, con esto puesto, quedan 9 milímetros. Entonces, no van a tener problema de que el disco les quede bailando un poquito. Este es el adaptador para notebook o laptop, pero transforma a 9 milímetros. Y esta es la bandejita en la que ustedes, en el chasis, en su case, van a poder colocar. Aparte también, es muy bonita este azul anodizado. Es precioso realmente. Bueno, ustedes ya me conocen, me gustan mucho los colores, los detalles. Por eso es que admiro lo que hace Adata y otras compañías también. ¿Por qué no? Este, siempre es muy lindo enfocarse también en la estética del producto. Aquí tenemos la bandejita, los tornillos. Para colocarlo tranquilamente al SC de esta forma. Para que quepa esto en nuestro case. Finalmente, a nuestro amigo aquí. 2.5 pulgadas, SATA 6 GB, SX9 30, 240 GB. Aquí lo tenemos. Se siente liviano. Todos los conectores muy sólidos. Algunos SSDs tienen problemas con el conector SATA. Este pin, esto se quiebra. Si lo usamos demasiado, sacamos, conectamos. Los tornillos no son comunes. Es uno especial. Es una tuerca. Y realmente tiene una presentación, como les digo, muy bonita. A mi gusto es tipo esos SSDs que tienen que dejarlos afuera. En vez de adentro, porque lucen muy bien. Bueno amigos, el unbox y los detalles son cortos. Porque digo, ya les expliqué todo el tema del non-flash que utiliza. También les expliqué que controlador utiliza. Y bueno, tenemos un excelente disco que vamos a estar probando pronto. Y como es, vamos a estar viendo los resultados. No se olviden que ADATA también les provee un software, el SCD Toolbox. Lo pueden bajar de la página de ellos, la última versión. Y con eso, bueno, pueden hacer mantenimiento del SCD. Pueden bencharlo. Pueden ver un montón de información. También me olvidé un poquito, pero tenemos el Quick Start Guide de ADATA, de los SCD. Y si no me equivoco, vamos a ver una cosa. Déjenme ver. Vamos a poner todo el bundle, como les digo aquí, ordenadito. Con nuestro SCD aquí. No. Registered, warranty, download free software. Bueno, sí, perfecto. Ahí tienen, con el código, van directo. A la página de ADATA. Aquí. Acronis. True Image. Esto es lo que les decía. Esto les viene de regalo, que es el software para clonar. Pueden clonar su actual disco duro directamente al disco de estado sólido. Es realmente muy fácil, muy fácil hacerlo. Cualquier cosa me consultan en Uruguay OC. Pero lo he hecho mil veces sin ningún problema. Bueno amigos, los dejo y prontito vamos a estar haciéndole los benchmarks. Y vamos a ver qué tal, cómo van rendimiento y comparado con lo que nos especifica la fábrica. De nuevo, thank you very much a ADATA for this great support. Muchas gracias a ADATA por el soporte. Y nos estamos viendo. See you soon. Hasta luego.